Con una grave información que nos llega desde Alemania, una enfermera antivacunas cambió las dosis por agua y miles, miles de personas deberán volver a inmunizarse contra el coronavirus. Todos los afectados son adultos mayores. La empleada de la Cruz Roja había expresado ya opiniones escépticas sobre la inmunización a través de sus redes sociales. Las autoridades de Frisia, en el norte de ese país, hicieron un llamado para que unas 8.600 personas se vacunen de nuevo contra el COVID-19 después que una investigación policial descubriera que la enfermera implicada podría haberles inyectado una solución salina. La noticia ha causado un duro impacto sobre todo para esa localidad alemana y sobre todo a las altas autoridades. Por el momento, solo se tiene confirmado que la enfermera hizo unos pocos intercambios, pero no se puede descartar que haya sido una práctica generalizada de esta mujer por lo que se tiene en la mira a estos ciudadanos que fueron atendidos entre el 5 de marzo y 20 de abril. Aunque la solución salina es inofensiva, la mayoría de las personas que se vacunaron, como les decía, en esa fecha, son de alto riesgo de poder contraer esta enfermedad del coronavirus, lo que eleva esta emergencia. Relevante esta información muy grave, que sea antivacunas la enfermera y haya provocado esta situación de emergencia en Alemania.